Excelente noticia, Redmi Note 12 Pro 4G recibe Android 12 junto a MIUI 14 Esta actualización ya está disponible mediante OTA, así que pues no vas a tener problemas No es necesario que seas algún usuario beta para recibir esta actualización Es en un software global, reitero, Redmi Note 12 Pro 4G, excelente noticia Por fin recibe Android 12 junto a MIUI 14, este dispositivo por fábrica viene con Android 12 y MIUI 13 Así que aclarado estos puntos, vamos a proceder a hacer la descarga Una vez que se hace la descarga, esto va a depender o influir el tiempo en cada persona Ya que pues no todos tenemos la misma velocidad o conexión de internet Así que pues vamos a proceder a que se haga la descarga Una vez que se haya descargado, va a empezar a hacer la descriptación del mismo firmware Y ya nada más pasaríamos a darle en reiniciar Saben que el equipo se apaga y empieza a hacer un proceso El cual no debes de forzarle ningún apagado Tienes que esperar sí o sí a que encienda por sí solo Como se pueden dar cuenta, ya ha encendido Acerca el teléfono, versión MIUI 14 junto a Android 12 Si es más que decir Espero te haya gustado este video, lo puedes apoyar con un like Suscribirte, al igual puedes seguirme en todas mis redes sociales Que te la dejo en la descripción de este video Y nos vemos hasta la próxima